Y hola que tal amigos como estan chicos Primero que todo quiero mandarles un pequeño saludo Y antes de comenzar quiero enseñarles Este servidor chicos en el cual Podemos tener para empezar a estos Bailarines ya saben quienes son ustedes Los conocen vean nada mas Tenemos aqui a estos famosos, tenemos tiendas Tenemos un lugar para que tu puedas comprar Tus mascotas y tenerlos ahí en todos lados Entonces una vez dicho esto chicos Te invito a que veas todo el video ya que Se puede venir aqui una serie de suscriptores en este servidor Si yo te lo aseguro Y pues nada chicos Entonces dicho esto vamos a andar con el video Y comenzamos Y hola que tal amigos como estan Espero que esten bastante bien chicos Les traigo un nuevo video por el canal Esta vez es de un servidor survival Como ya mencione anteriormente chicos Vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ir comentando Y bueno antes de continuar quiero mencionarte Que si tu eres un suscriptor Así muy antiguo del canal O constante Te recomiendo ver todo el video Ya que al final voy a dar algunos avisos del canal Que van a estar pasando Algo importante Entonces Pues una vez dicho esto Vamos a comenzar Con este video Y bueno chicos como puedo estar observando Que a la derecha creo que todo Tenemos el Nick Que es mi nombre Y luego abajo tenemos el online Que esto seria las personas que caben Aquí caben 35 y aquí estamos 16 Las facciones solo Bueno ahí no tengo yo Combates supongo que son las veces que he ganado Tengo 1000 Tengo el ping 150 Y me hice las coordenadas Ok chicos Entonces Espero que todos si nos vamos por este lado Este servidor me recuerda al Olimpo No se porque Pero como en la luna Bueno Total es algo raro chicos Tenemos los rangos Ok chicos Que ahorita no estan Ok Pero Pero Cabe mencionar Porque no estan Te preguntaras tu Bueno Básicamente no estan Porque este es un servidor Que es nuevo chicos Es nuevo para que vayan Y Lo revienten chicos Y bueno Básicamente aquí como pueden ver Mi compañero se llama Rinnegan Como el El dios Pain El dios Nagato Y bueno Del otro lado donde venimos Vamos a tener Skywars Porque también este servidor Tiene minijugos Están bastante Bastante buenos chicos Se los recomiendo Los Skywars Ahí me gustan mucho Skywars Muchos de ustedes ya saben Que me gustan subir partidas Skywars Y bueno A ver No ingresar con cosas Porque las vas a perder Ok Lo primero Aquí tu ya le darías Pim Y te teletransportaría Ok Por el momento solo hay un mapa Pero en el futuro va a haber mas Las reglas es que no vas a campear Y no teams Ok Cuenta en Lows Y en facciones Ok Entonces Bueno Básico que es eso Y bueno chicos Un disculpo por ese pequeño corte Continuamos Tuve ahí un pequeño fallo Vamos a ir aquí a la derecha Chicos Vamos a tener los Warps Y del lado izquierdo Vamos a tener Básicamente Vamos a ver El PvP Supongo Si chicos Acá tenemos el PvP Bueno Vamos a ir primero Aquí a la derecha Que es el Coliseo Toquilarías Y pues básicamente Así que es un buen tiro ¿No? Por este lado Tenemos El cero arenas Que es sin cosas Bueno pues también Es para un PvP Chicos Vamos a ir Para que vean Para que vean como es Entonces yo vendría aquí Como pueden ver Un diseño así Como que de dioses Por eso me recuerda Olimpo Chicos Y bueno aquí dice No entrar con objetos Porque pues Ajá ¿No? Aquí pues ya tú vendrías Con alguien que te quieras Echar así una pelea pro Y tú le harías aquí No sé por ejemplo Aquí Y ya me haría una de estas Y a pelear ¿No? Taz 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 Obviamente ahorita No voy a poder Pues porque No hay nadie allá Que pelee conmigo Pero como pueden ver Los mapas están tematizados Tienen aquí Algunas nubecitas Y cositas así ¿No? Siempre es un problema Volver al lobby Porque no sé Cómo volver al lobby Ah es la primera vez Que me sale la primera Chicos Tenemos de suerte Les voy a enseñar Antes de enseñar El survival chicos También voy a enseñarles Los mapas que hay De Skywars Para que no se queden Con la duda Con la espinita Vamos a dirigirnos Inmediatamente para allá Entonces Vamos a darle aquí Y ya Ok Bueno obviamente Pues necesitamos más jugadores Pero sería más o menos así El mapa Como vieron Se llama Olimpo No puedo abrir aquí Pero Este está súper bien Los jugadores son Creo que eran Los Sanchez Creo que eran 12 ¿No? 2, 4, 6, 8 No, según yo son 12 Pero bueno Como pueden ver Están bastante grandecitos Y un poquito rápido Los mapas Entonces para que Para que vayan viendo Básicamente ¿No? Cómo funciona el servidor Y diversas cosas ¿No? Ahora por otro lado Los de los rancos Pues ya vimos Que ahí no hay nada Aquí no sé Por qué hay esto Me da curiosidad Chicos Voy a ir rápido Espero no les moleste Igual le puedes adelantar A esta parte del video No te preocupes Pero me dio mucha curiosidad Ir a ver ¿Qué es esto? Vamos a ir A ver Ay me asusté Dije si puedo entrar No, no, no Les juro que me dio El patatus Ok yo quería ver Que era el faro ese Pero para Para empezar Creo que no lo vamos a Poder ver Ok Bueno ahora si chicos Lo que a ustedes Les interesa Los war Chicos Lo más importante Lo más poderoso Lo más OP Lo más chido Bueno primero que todo Tenemos mascotas Entonces vamos a ir Como pueden ver Está bastante Bastante genial chicos Aquí hay alguien volando Ah El Tamayo Un saludo para Tamayo Bueno aquí en la recepción Como pueden ver Hay una monita aquí Bien suaga Así con sus Lentecitos Por otro lado Tenemos una pequeña biblioteca Y si nos dirigimos aquí Bueno los cuadros Yo los puedo ver Por alguna extraña razón Supongo que es porque Tengo el paquete de texturas puesto Y bueno chicos Ahora si Ya te podrías comprar Tu una Una oveja Un zombie Pues de plata Un guardián anciano Te puedes comprar Un panda Un panda Enojado Un ghast Puedes comprarte Un shulker Un blaze Un caballo Bueno Una va Esta si me gusta Es me recuerda un youtuber El hombre morado Este es de Five Nights at Freddy's Vamos a reclamar Nuestra recompensa Con Redward Y nos dieron 150 Excelente Un alienígena Ay que cool Un cubito de Minecraft Este Bueno también Un lobo nos puede seguir Un unicornio Como pueden ver chicos Este servidor está increíble Ya que tiene mascotas Tu los puedes comprar Y básicamente te va a seguir Para todos lados Ok Entonces está súper bien Súper padre Súper recomendado Aprobado por el tío Endis Por este lado Tenemos un guau guau Este me queda Yo quiero Yo te quiero Quiero No menos Vamos a ir chicos A otro warp Como vieron Tiene Ay aquí no es Perdón Este tiene bastantes Bastantes Warps Ahorita vamos a ir viendo más Ok Vamos a ir Rapidísimo Me está asustado Que se me cae No chicos No puede ser No puede ser Vean nada más esto No puedo poner la música Pero Es increíble no Si usas hacks Te vamos a fumar Muy bien Buena advertencia Entonces para que tengan Cuidadito Bueno por otro lado Tenemos el survival Que este ahorita vamos a ir La comisaría Este me da mucha risa El coliseo Tenemos el En Y un oso aquí en Tenemos las parcelas Tenemos las facciones Tenemos los minijuegos Tenemos el Nether Preguntas No sé Un mega coliseo Este está Que es una serpiente Está muy padre Una tienda Y tenemos las reglas Lo muy importante chicos Que lean las reglas Yo voy a ir a la tienda Porque siempre me da Policía de ver las tiendas Es algo que me gusta mucho La hizo ella Que tiene una nariz Ahí como de Rodolfo Ah es que es un payaso Quien que Rodolfo el reno Él es el dueño Y ya está Creado Creado Corner Ok Ella es la segunda dueña El dueño Y los owners Ok Bueno las tiendas Básicamente aquí Vamos a ir Workshop Dice que es para acá Entonces vamos a dirigir para acá Me está gustando Que ya me quedé sin comida chicos Entonces vamos a aprovechar Para comprar un poquito De comidita Vamos a ver Si podemos comprar un poquito De carne o papas O algo Por el estilo A ver A ver vamos a comprar Bueno si con esto Ahí está Creo que hay que ir sin dinero Pero no importa chicos Porque es más importante El video para ustedes A ver Piso 2 Ok Vamos a subir Vamos a subir Igual podría ser Que el serie con suscriptores Yo se lo digo Está muy padre No lo sé chicos Ok Yo nada más digo Kof Kof Ok Bueno chicos Vamos a continuar Básicamente aquí ya Las enseñé en la tienda Para allá Hay un Warp Que es para encantamientos En el cual puedes comprar Obviamente pues encantamientos Como ya lo mencioné Anteriormente Aquí Warp Enchant Pues te diriges para acá Y compras un encantamiento Y está súper genial chicos Está súper padre Vamos a dirigirnos Hacia acá Aquí tú ya te comprarías Lo aplicable Para Netherite Que triste es la vida Aquí ya tú te comprarías Cosas Telepatía ¿Qué es esto? Telepatía Girls Ok chicos A ver Esto no lo entiendo Da velocidad a las botas Agarra directamente Lo que picas Chicos Quiero Sí Aquí va a ser la serie Con suscriptores Chicos Sí chicos Voy a hablar con los aúner A ver si llegamos A un rato O algo así Está bastante Bastante genial chicos Está bastante padre Y podré jugar aquí Con ustedes ¿No? Para los que no puedan jugar Minecraft Subtítulos técnicos Porque no pueden grabar ahora Vamos a grabar este video Chicos Para que estén Al pendiente ¿Ok? Entonces bueno Vamos a ir ya por último Al Al último Warp Aquí tendremos a un compañero Vamos a ir para acá Ya les he explicado Lo que es la diferencia Entre una facción Un survival Y unas parcelas ¿No? La facción Es un survival En el cual tú puedes ir Este Con Con tus amigos Aquí no es donde quería ir Y haces una base Y te pueden rellear Y esas cosas Y luego el survival Es básicamente El Donde tú puedes ¿Cómo te explico? Pues jugar Y conseguir materiales Y las parcelas Si sé que dónde quería venir Chicos ¿Por qué no estoy Yendo a dónde quiero ir? Y las parcelas Es donde básicamente Tú tienes que hacer Tu 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 ciudadcita Para poder Este Ahí Construir Ahorita Vamos a ver Pero está increíble Este servicio Lo que nos interesa A nosotros Sería Las parcelas Y ahora sí Aquí estaríamos En esta bonita ciudad Este bonito lobby Vean qué hermoso Qué chulo Qué precioso Hay una bandera En México Hay un rascacielos Más grande Que tu ego Compañero Bueno Depende ¿No? También hay gente Que no tiene ego Aquí Bueno Vamos a Esta sería En este caso Mi Parcela La voy a comprar Chicos La voy a comprar Entonces voy a dar Eh Ay pero no tengo dinero Entonces Olvídalo No lo puedo comprar Porque es P-Claim ¿No? Claim O esto es mía A ver Según yo Están Todavía no es ¿No? No Todavía no es Entonces vamos a poner P-Claim ¿Por qué era algo así chicos? Yo les enseñé Estoy ya no me Ya no me Se separado ¿No? Creo que sería Algo así Bueno Ah es que no tengo dinero No ok No tengo dinero Pero si básicamente Los mil que me gasté Serían para la parcela Entonces chicos Pues esto sería todo por el video Si te ha gustado Si te ha gustado Si te ha gustado Por favor dale like Comenta Suscríbete Y activa las notificaciones Para que pierdes Ninguno de nuestros videos Una vez dicho esto Muchas gracias por ver el video Seguro y hasta la próxima Chao Esperen Saludito acá Pasado de lanza Déjenme ver Como era así Chao